Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a Subnautica Below 0, ¿vale? Aquí estamos, nos dejamos en el episodio anterior. Vamos a empezar con los saludos, como siempre, ¿vale? Vamos a saludar a DerivaGamer, ¿vale? DerivaGamer8youtube, que me ha dicho, muy bueno como antes, muy bueno, como antes estoy ocupado y esas cosas, pero muy bueno, sí. Sí, puedes subir un juego que creo que te gustaría, puedes recomendarme lo que quieras Deriva, ¿vale? Cuando queráis, dejádmelo en los comentarios y veremos qué podemos hacer. De momento no voy a subir nada, ya sabéis, tengo seis juegos que estoy subiendo y me quiero quedar con cuatro, a ver si empezamos acabando alguno, ¿vale? Para quedarme con cuatro juegos y subiremos cuatro juegos nada más, ¿vale? Porque es que es una locura lo de subir seis, ¿vale? Y después me ha dicho, muy bueno el vídeo, sigue así, máquina, conseguirás todas tus metas. Quisiera salir en el siguiente vídeo de Subnautica Below 0. Pues aquí estás, Deriva, un saludete enorme, ¿vale? Otro saludo para José David Gómez, que me ha dicho, gracias por el saludo a pesar de dar la mala noticia del día de ayer, jajaja. ¿Ya curaste la enfermedad del cara? Yo ya encontré el antídoto y una forma rápida de llegar. ¿Y si se puede plantar esa anémona o ese hongo? Ya lo he hecho. ¿Os acordáis del hongo ese que nos hacía falta ayer para los órganos? Creo que fue. Pues lo plantamos y luego con cuchillo le damos y sacamos semillas y no tenemos que ir allí para nada, ¿vale? Ya lo he hecho. Lo plantas así como está en la maceta y luego le pegas con el cuchillo y con eso tienes semillas, sin darte ese viaje tan largo. No se te olvide incubar los huevos de mono de mar para que te vayan dando recursos al gratín, jajaja. El problema del purificador de agua es que necesitas una fuente de energía constante o hacer muchos paneles solares porque si se te va la energía grave porque te ahogas. He hecho un... mira la energía que tengo, David, ¿vale? Mira la energía que tengo, 2800, he puesto un reactor nuclear, ¿vale? Y otro saludo para Dilan Ventura Chaer. Buen vídeo, crack, como siempre. Gracias por todo, por la diversión, etc. Sigue así, crack. Muchas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestro grandísimo apoyo. Muchas gracias a toda la gente nueva que está llegando al canal. Muchísimas gracias por vuestro grandísimo apoyo también y por suscribiros, ¿vale? Porque os esté gustando mi contenido. Ya somos 505 personas, exactamente, 505. Nada mal, gente. Muchísimas gracias, ¿vale? Por vuestro apoyazo. Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar. Habíamos quedado en que íbamos a ir del tirón a ese boquete. A ver si encontramos lo de los órganos. Lo de los órganos. El fabricador ese para fabricar el cuerpo de Alan, ¿no? Ya sabéis. Se ha descubierto huevo de machacarrocas. Ostras, mirad. Hemos encontrado un huevo del... Del saltarín puñetero. Es el puñetazo. ¿Me has hecho agua esto? No, vale. A ver. El puñetazos. ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Qué pequeñito, tío! Ahí está. Joder, macho, qué guapo lo de los huevos, tío. Lo de los huevos mola muchísimo. Podemos hacer otra pecera de estas en la otra sala que tenemos fuera, que no la estamos usando. Podemos usar esa sala para hacer las peceras. Los acuarios. Pues bueno, gente. Creo que me voy a ir así. Tal cual. Creo que me voy a ir así. Y vamos a mirar. Aquí en el contenedor tenemos todo lo necesario para los cuerpos. ¿Vale? Aquí también hay más cositas. Tenemos el pingüino y esto. Me ha dicho José David que con el pingüino entras a una cueva pequeñita que no puedes entrar a mano. ¿Vale? ¿Os acordáis? Creo que ya sé. Eso es en las cuevas exteriores. Encontramos un sitio donde había un huequito pequeñito. Miren, me sigue nuestra mascotilla. Había un hueco pequeño. Y nosotros no podíamos colarnos. Que dije yo, hostias. Ahí detrás se ve un cubo de iones, ¿no? Y dije yo, hostia. Pero eso se tiene que llegar por otro sitio. Y no, claro. Por ese agujerito, claro. Coge el pingüinin pequeño. Cierto. Y había cubo de iones allí detrás. Pues bueno. Hay que acordarse de esos detalles. ¿Vale? Yo es que, claro. Tengo la cabeza tan hueca, locos. Bueno, gente. Voy a ir al artefacto este de los arquitectos que encontramos en el vídeo anterior. ¿Os acordáis? Que cuando bajamos a la zona esa, pues descubrimos eso. Lo voy a bajar ahí. A ese artefacto. Ya que lo hemos descubierto. A ver qué nos dan. Y del Tiri a la zona roja. De los cristales rojos. A ver si encontramos... Si encontramos el fabricador. A ver si encontramos el fabricador, Peña, y podemos hacer ya el cuerpo de Alan este. Y después, aparte, después de eso, parece ser que hay que hacer un antídoto para el cara. ¿Vale? Parece ser. Por ahí para abajo ya se puede bajar a algún lugar. Vamos a ir allí, que aquello está lejos de cojones. Y para bajar a la zona de los cristales rojos, pues hay que ir por esta zona de aquí. Por esta zonita. Y hay una manera directa de llegar. Bueno, directa. No sé la manera que tiene José David. La manera directa. Me han dicho él, no sé cómo compartir vídeos y tal. No os preocupéis por eso. ¿Vale? No os preocupéis. A ver si por el Discord me podéis pasar clips de vídeo y cositas. ¿Vale? La pestaña de Subnáutica, si queréis. ¿Vale? Si algún detalle, alguna cosita, alguna ubicación. ¿Vale? Dejármela en el Discord, gente. Si queréis. ¿Vale? Sin problema ninguno. Y creo que por esta nave, por esta nave que estamos ahora, podemos bajar a la zona de los cristales. Por la izquierda de esta nave hay un agujero. Y nos colamos por ahí y vamos directos. ¿Vale? Pues si estamos donde Marguerite. Estamos donde Marguerite, ¿verdad? Vale, estamos donde Marguerite. Así sin querer, ¿sabéis? Como siempre. A ver. Tenemos que ir hacia allí. Allí me indica un lugar, esto. Oh, ¿eh, macho? Complicado encontrar los estos, ¿eh? Eso probablemente sea algún aparatillo, ¿no? Gente, no sé si es del tirón y eso ya lo miraré. Eso tiene pinta de ser... Ya lo miraremos. Eso está demarcado, gente. No voy a perder el tiempo porque para encontrar la zona roja ahora vamos a flipar. Bueno, flipar no, que ya estamos aquí. Vamos por donde Marguerite y ya está. Nos da igual, ¿no? Lo que tengo que reparar es esto, ¿eh? Tenemos que seguir por aquí, ¿vale? Hay un boquete por aquí. Creo que era. Y si seguimos por aquí, vamos a la zona de los cristales, ¿no? Y por aquí es. ¿Vale? ¿Veis que por donde Marguerite también se llega? Vale. Vale. Pues... Por aquí, gente, ¿vale? Voy a reparar esto antes de nada. El cacharrillo. No vaya a ser... A ver. Al 4. ¿Te puedo reparar desde aquí? Estaría guay, pero no. Qué ratas, ¿no? Qué ratillas. ¿Qué haces tú? Mira la mascotilla pegándome. ¿Habéis visto? Ah, no es mi mascota, ¿no? Que me está siguiendo, loco. Dios, pero ¿cómo me sigues hasta aquí? Que te van a matar. Te van a matar. Aquí están los golpeadores. Y gente, venga. A la zona roja del tirón. Activada el campo de fuerza. 68% de energía, ¿eh? Ojo con esto. Ojo con esto. Vale. Aquí es donde estaba el... En este cristal grande, central. Se ha descubierto huevo de... Crachar... ¿Eh? Cracharrodón. Otro huevo que teníamos por ahí. Aquí abajo es donde estaban los órganos, ¿eh? ¿Vale? Por este boquete abajo. Este cristal central. Esta zona así de cristales con este cristal grande aquí central. Ya los veo. Aquí hay cristales rojos. Hemos llegado. Qué suerte, loco. Tengo una suerte. Tengo una suerte. Y sin encontrarme ningún peligro. Cosa rara, macho. Pues venga, a ver si encontramos aquí... Eso, ¿no? Ahora. Las instalaciones, a ver. Encontramos las instalaciones. Vamos allá, gente. Venga. Estamos delquita, que tenemos los materiales. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Si no sale redondo, ¿no? El capítulo. Un poquito de suerte. Hay que localizar, imagino, que alguna estructura alienígena. Los típicos postes estos que nos indican el camino. Tiene cuidado con la profundidad. Eso sí. Y buscar por aquí. Algún indicio de algo. Vale, aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. ¡Uy, Dios mío! ¡No! Que he tirado el rayo antes de tiempo. Quita. Me he sido calentico. Ha sido caliente. Yo no digo nada. Y eso que le he dado antes de tiempo, ¿por qué me he cagado? Por ahí hay un agujero. Por aquí hay un agujerito. ¿Dónde están las instalaciones? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo nada. Ahora subimos. ¿En serio? Ya hemos llegado al final. ¿Tiene pinta? ¿Dónde están las instalaciones? ¿Alguien me lo puede decir? ¿What? Por aquí parece ser que se sigue, pero... Bueno... No veo un pemente. Te he visto, te he visto, te he visto, locos, aquí en el cristal central. Te he visto, te he visto, papá, papá, papá. Aquí estamos. Aquí estamos, gente. Vamos a hacer una visual. Vamos a guardar. Vamos a salir. Y primero vamos a echar un ojo a ver qué hay ahí. ¿Vale? Vamos a reparar esto. A ver si hay que venga aquí el... Con todo el culo. Y nos coma nuestro sidrack. No queremos eso. Encima viene nuestra mascotilla a husmear con nosotros. ¿Vale? Porque sí. Porque quiere y porque puede. ¿Verdad? Una vez hayas usado el fabricador para construir cada componente, podremos ensamblarlos. Y entonces te transferiremos fuera de mi cabeza. Estoy deseándolo tanto como tú. Desgraciado. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Aquí está el fabrication. Aquí está el fabrication. Vale. Usar fabricador para construir todo esto. ¿Y aquí qué hay? Ahí es donde vamos a hacer. El proceso requiere que construyas cada componente antes de ensamblarlo todo. Vale. Aquí se ensambla. ¿Vale? ¿What? ¡Qué guapada, locos! Mirad esto, tío. Pues venga. Vamos allá. Vamos a por las cosicas. Y tirirí. Vamos a pillar todo. Lo necesario. ¿Vale? Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Qué nos hacía falta? Para el tejido era las pústulas, fibra y saco de gel. Pústulas, fibra y saco de gel. Pústulas, fibra, pústulas. Vale. Eso por ahí. Para lo otro, polianina, diamante y lingote. Polianina, diamantes y lingotes. Lingote, polianina. ¿Eh? Ah, uh. No me asustes, eh. No me asustes. Y para los órganos, el cubo de iones, planta y tal. Cubo de iones, planta cinta. Y tal. Y ya está. ¿No? Y las esporas florecientes. ¿Para qué coño eran? ¿Hola? ¿Por qué me traigo yo esporas florecientes? Igual estaban ahí de cogerlas de algún lado, ¿no? Pues, gente. ¿Estáis preparados? Tirarín, 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 tan, tan, tan. Vamos al lío, loquetes. Vamos allá. A ver qué pasa. Venga. Usar fabricador. Claro que puedo, hombre. Vamos a fabricar. Entonces, Alan, ¿dices que tu gente vino aquí en busca de una cura? En su momento fui un investigador. ¿Eras científico como yo? Mis contribuciones científicas eran de gran interés para mi gente. Justo lo que he dicho, como yo. Sí, así lo interpretas. Si así lo interpretas, ¿y cómo se infectó tu valiosa mente científica? Mi mente, no, mi cuerpo. Quizá debería construir el siguiente componente. Me da largas el de... Hostia, qué guapo, tíos. Estos son los precursores. ¿Vale? Mira el bichete. ¿Qué caminas? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Espera, a jugar. Ven, ven, ven. ¡Hola! ¡Hostia, tú! Que me saluda. Pero... ¡Eh! ¡Hola! ¡Ay, que se ha caído! ¡Qué chulado! A ver, ¿otro? ¿Otro saludete? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo esto, eh! Del monigote. Y me sigue, tenemos mascotilla. ¡Gis! ¡Qué guapo, tíos! O sea, el fabricador. Siguiente. ¿Entonces viniste aquí en busca de una cura? Eh... Dirigí a la misión. ¿Significa eso que las baterías se escaparon durante tu guardia? ¿Las bacterias? Este tema es incómodo. Si quieres saber más, te pido que primero construyas el último componente. ¡Qué mal me huele esto, eh! Mirad qué guapo, tío. Encima tiene pinta de ser un tío cocheto. Me va a reventar la cara. No te rebelarás contra mí, ¿no? De gracia. ¡Qué guapo! Último, venga. Y el último, gente. Los órganos. Esta es la última pieza. Pronto volveré a ser autónomo. ¡Uf! ¿Qué harás con tu nueva libertad? Debo regresar a casa. Arreglar algunas cosas. ¿Arreglos? ¿Por lo de la bacteria? Parece que hay muchas cosas que no me has contado. Es difícil para mí encontrar las palabras. Debo poner en orden mis ideas. Sí, mis huevos. Debes poner en orden mis huevos. Tenemos todos los componentes necesarios. Puedes iniciar la secuencia de fabricación del cuerpo desde el terminal. ¡Fua! Todavía me debes una explicación. Lo sé. ¡Ay, Dios mío! Comenzar fabricación del medio de almacenamiento. Peña, vamos allá. Iniciando fabricación del medio de almacenamiento. La fuga de la bacteria fue un accidente. Creía que mi solución sería infalible. Me equivoqué. ¿Tú provocaste el accidente? Este liberó el cara. Sí. Hostias. No quiero hablar de ello. Podemos hacerlo en otro momento. Qué guapo el pavo, ¿eh? Como mola, tío. Míralo. Qué guapo, chaval. Qué guapo. No me voy a acercar y si me come. Qué guapo el notas. Alan, ¿qué haces? Investigo. Donde las danas toman. Tú me has sondeado la mente. Yo escaneo tu cuerpo. Qué guapo, ¿eh? Ojo. Iniciar transferencia. Iniciar transferencia de datos. Dios, qué pasada. Me flipan estos juegos. Ha funcionado. Estamos... Hostias. Tiene forma de caballo. Tiene forma de caballo. Mira, enciende las luces y todo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me estiré en estas dimensiones. Es como despertar de un sueño. Qué chetado, chaval. Qué chetada de pavo, tío. ¿Pero qué es esto? Parece Dr. Topus. Ya no estás en mi cabeza. Todavía quedan algunas trazas. ¿Quieres que se borre también tus recuerdos de mí? Estás de broma ni hablar. Todavía me tienes que contar el final de tu historia. Te he dicho que debo regresar a casa. Para hacer una evaluación. Reparaciones. Correcciones. Cuéntame más. La bacteria se escapó por mi culpa. Desobedecí a la directiva desde mi red. Me creía más listo. Oh, no. Quieto, cheto. Quieto, cheto. Nos dimos cuenta de que una especie de leviatán joven había producido una enzima que era eficiente contra la bacteria. Pensé que si incubábamos los huevos de dragón marino podríamos acelerar su eclosión. No me equivocaba. Pero al parecer los progenitores de dragón marino eran más fuertes y decididos que lo que nuestras instalaciones podían soportar. El laboratorio se destruyó. Y las bacterias escaparon e infectaron todo. ¿Cuántos sobrevivieron al brote en este mundo? ¿Todavía están esperando a que alguien llegue con una cura? No lo sé. Puedo ayudar. El hecho de que te haya ocultado esta información no te preocupa. Se ha sido bastante manipulador, pero yo también he cometido errores y todavía estoy dispuesto a ayudarte. Acepto tu ayuda. Reúnete conmigo en la puerta cuando estés lista. Mientras tanto debo prepararme. Ubicación de la señal cargada en la PDA. Instalación de la puerta de fase de los arquitectos. Venga, tomar por culo de lejos. Y nos queda ese por descubrir. Pues ya está. ¿Vale? Mirad qué guapo, tío. Creo que eres loco. Tiene forma ahí de caballo. No sé. Una cosa tan rara. Y si yo me meto aquí dentro, ¿me puedes transformar en algo? Quiero ser algo, tío. Quiero ser un mutante. Quiero ser un X-Men. Hostia, tío. Qué guapo. Pues nada, peña. ¿Listo, no? Qué guapísimo, tío. Es como mola. ¿Esto qué es? ¿Me está el juego queriendo decir que esto es antes del primer subnáutica? ¿Esta historia es antes de que pas... No. No. No es antes porque ya se hablaba de la nave de 45-46B. No. Pero, coño. Bueno, esto es para saber quién fue los que liberaron la batalla. Bacteria y todo, ¿no? Vaya movidón, tío. Tengo que beber. Vamos a tomarnos una bebida a tu salud, Alan. Me voy a comer también una cheto comida. Pues vale. Vamos a salir de aquí, locos. Vamos a salir de aquí. A ver si le hemos llegado ahora al sitio del Alan. Quería ir al otro lado. Estaba por ahí, pero es complicado la entrada. Vámonos. Vámonos. Hay dos leviatanes ahora aquí, sueltos por la ciudad. Vámonos de aquí. Nos queda un largo camino, ¿vale? Vámonos de aquí, que tenemos ahí la puerta al final del juego. Vente, vente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres pillar? A ver... Qué tan loco con quién estás jugando. Eh, que te llamo Alan, que ahora tiene cuerpo, ¿eh? Te fusila. Está todo cheto el tío. Y por aquí, ¿veis, tío? Está más abajo que... Está más abajo que nosotros, ¿eh? Estamos 800 metros, ¿eh? Ojo con esto. Y está por debajo nuestra todavía. Y está por debajo nuestra todavía. Yo no sé por dónde se va ese tío. A ese artefacto de ahí. Eso tiene que ser algo chetadísimo. Eso es algo para nosotros poder fabricar, seguramente. Pero no sé por dónde se llega. En teoría, si vamos a ir en línea recta, llegamos. Pero... No sé yo. Lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar llegar. Ya que estamos aquí. Igual se llega por esta red de túneles, ¿no? Estamos tan cerca y a la vez tan lejos de llegar a ese lugar, tío. Eso es que alucino. ¿Aquí es donde estuvimos ya? Joder. Complicado, ¿verdad? Dios, que me quedo encallado. Vale, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahí está eso. Una y otra agujero más hacia aquí. No lo comprendo. Ahora quiero descubrir ese artefacto, a ver qué es. Ya es curiosidad. Vale, está ahí, tíos. No está tan profundo tampoco, ¿no? 600 metros más o menos. Voy a seguir al límite del mapa. Ponerme justo debajo o algo. Vale, está debajo de esta anémona. Parece ser. Tendría que ir a mano. Tendría que ir a mano, yo creo. Vamos a dejar aquí el cacharrete. Guardamos partida porque ya estamos en la superficie. Que no se me olvide. Y vámonos. A ver qué hay aquí. Hemos encontrado el artefacto, loco. Mirad qué agujerito más pequeño va a colarnos. Aquí estamos. Lo hemos encontrado. Bien. Cubos de iones. Bien. Cubos. Para cheto baterías. Y esto que es. Artefacto de los arquitectos. ¿Y por qué no me das nada? Ya te he encontrado y qué. No me has dado nada, desgraciado. Hemos venido aquí para nada. Para los cubitos de iones. He escaneado eso y no me ha saltado nada. ¿Os habéis fijado? Pues bueno. Hemos venido aquí a lo tonto. Voy a ir directamente a la otra ubicación del tirón, ¿eh? Jardín sin fonóforo. Dios, cómo tarda esto en escanearse, ¿no? Vamba. Vámonos. Vamos al jardín. Al jardín, digo. Vamos al otro punto que nos ha indicado Alan para... Que nos debemos reunir con él. Estamos a 2000 metros. Hostia, pues está cerca de nuestra casa. ¿Es en el principio donde nos hemos pegado la toña con nuestra nave o qué? Vamos allá. Nos vemos allí ya, ¿vale? Si no pasa ningún problema. Estamos lejitos. A ver si lo encuentro, ¿vale? Yo, si no pasa nada, creo que nos vamos a ver allí. Voy a subir hacia arriba. Para ir por la superficie, más bien. Pues gente, aquí estamos. A 500 metros está esto, tíos. Al final está en el principio, yo creo. Es donde empezamos el juego, ¿eh? Ojo. Voy a ir hasta allí, a ver. Encontramos algo. Voy a guardar partida aquí. Ya, ¿vale? Porque igual ya... Nos quedamos ahí. Voy a mirar a ver eso. ¿Y eso ahora qué? Bueno, ahí llego super easy, ¿no? Con el... Ya sabéis. Ostras, voy a intentar ir... ¿Qué pasa? Dios, que me suicidan los bichos contra mí aquí. ¿Estamos con las snowfox? ¿Qué pasa? Si aprovechamos y bebemos y cositas. Hola, ¿qué tal? Me han comido unos pimienteles de estos. Guardar los sillones. Al final no me han hecho falta. Llevo cheto comida al agua al final. ¿Habéis visto? ¡No! ¡Sube! ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! ¿Veis? 2.800, ¿eh? De energía. El reactor nuclear ahí dándolo todo. Mierda, que es de noche, tío. Joder. Hostia, que tengo el traje... ¡Hostias! Es verdad. Tenemos el traje, ¿no? Para algo, ¿eh? Tenemos el traje para algo. Bueno, da igual, venga. Vamos a explorar. Tengo la partida guardada, ¿vale? Es para ver, a ver, dónde está el tema este. Y podemos atajar, por supuesto. Ya que tenemos... Pues mirad qué bien hemos hecho en hacer la base aquí. Tenemos que ir al principio. Al principio. Y podemos ir por encima de estas montañas. Tiene pinta de que tenemos que ir al principio, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ah, qué ratas! Nos podemos tirar por ahí. ¿Puedes subir por aquí? ¡Hostias! Atravesando mapa. ¡Yis! ¡Qué chetada! ¿O no? ¡Ja, ja, ja, ja! La manera rápida de llegar. ¡Qué cheto voy! ¡Yuhuuu! ¡Voy todo cheto! ¡Voy todo cheto! ¡Plega, plega! ¡Guarda, loco! ¿Quieres recoger la puñetera Snowfox, tío? De verdad, ¿eh? No te dejas seguir. Hay como un muro. ¡Qué ratas, ¿no? Es aquí, ¿eh? Aquí debajo. La entrada debe estar por aquí. No me deja bajar. ¡Qué rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya chetada esto, ¿no? Yo no sé a dónde voy. A fin de mapa aquí. Me voy a morir, ¿eh? ¡Juor, míralo! ¿Qué locura es esta? Que no me he traído pimientos, ¿eh? Que me he salido del mapa. No digo nada. A ver. ¿Moriremos aquí? Me he salido del mapa. Me he salido del mapa. Me he salido del mapa. Vamos a comer una cheto comida de estas. Para calentarnos. Me he salido del mapa. Gente, estoy fuera del juego. ¿Vale? Pues un pequeño truco. ¿Vale? Que había descubierto ya hace muchos años. ¿Y esto, tío? Mirad. Un basto infinito. Fuera de subnáutica. ¿Habíais descubierto esto alguna vez? Pues ahora ya lo sabéis. No os subáis a las piedras. No os hagáis casas en las piedras que os pasa esto. ¿Eh? Gente. ¿Quién decía que no había tierra en el subnáutica? Mirad. ¿Qué basto infinito? Vamos a poner... Esto. No voy a guardar partida ni de coña, ¿eh? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra guardar. Vamos a ver qué pasa. ¿Podré regresar? Aquí se acaba el mapa, ¿no? Aquí se acaba. ¡Hostias! ¿Qué coño se acaba? No se acaba una mierda esto. ¡Mira! ¡Ah! Pero qué movida es esta, peña. Estoy flipando. Temporal peligroso aproximándose. Busca refugio. Pero no hay cuevas aquí. No hay nada. Estoy muertísimo. El desierto más infinito. Dios, pero es más grande el mapa afuera que dentro. ¿Cómo va esto? Esto podrá seguir bajando seguramente, claro. Porque como ahí... Ah, no te ponen altitud. Aquí. Vaya movida. Tengo curiosidad ahora de ver a dónde llegamos. Bueno, gente. Vamos a despedir el episodio por aquí, ¿vale? En el próximo episodio buscaremos bien a Alan. Tenemos que ir al principio donde aterrizó. Míralo. Hay agua aquí. Pero qué movida es esta, tío. Pero si es que estoy llegando al infinito. No sé dónde estoy. Estoy lo más absoluto, fuerísima del mapa, ¿eh? ¿Vale? Dios, qué locura es esta. Pues nada, gente. Vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? En el próximo episodio iríamos a visitar la puerta esa de Alan. ¿Vale? He querido ir por arriba, pero no te dejas saltar hacia abajo. Si no hubiésemos llegado rapidísimo. ¿Habéis visto? Hubiésemos llegado rapidísimo. Pero nada, hay que ir por la vía legal. Parece ser, ¿vale? Mirad esto, tíos. Estoy fuera del mapa. Mirad. Totalmente, ¿eh? Estoy fuera del mapa, locos. Buenísimo. Mirad, un vasto océano infinito. ¿Vale? No hay nada. Hostias, ¿veis cómo va por capas? Van haciendo como cubos para hacer el mapeado y tal. Qué guapo, ¿eh? Pues venga, gente. Vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Ya sabéis. Si os está molando la serie, no dejéis de apoyarlo con vuestro like. Suscribiros si no estáis para más contenido de Subnautica Below Zero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!